¡Claro! ¡Mira que mierda que pasó! ¡Para! Bueno, lo vamos a agarrar con el copo porque se le rió la tancha mala a él. ¡Eso! ¡Mira que maté un gaso! 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 ¡Ahora vamos a pisar! ¡Muy bien Marcelo! ¡Espectacular! Me dijo mi sobrino Jardiel, te voy a mandar con el mejor. Muy bien.